Hola y bienvenido. El curso View3 Las Bases te ofrece todo lo necesario para tener un arranque correcto y sin ningún tipo de problema ni hacer las cosas mal, trabajando con View3 y la API de composición. Es un curso que no desarrolla ninguna aplicación concreta. Lo que hacemos es explicar las características que nos ofrece View3 a través de la API de composición y ver cómo podemos utilizarlas en nuestros nuevos proyectos. De ahí en adelante tenemos más cursos que te van a servir para poder avanzar en lo que respecta a View3. Este curso se grabó en diciembre de 2019 y se ha vuelto a grabar ahora, en enero de 2021. ¿Y el motivo de haberlo grabado de nuevo? Porque cuando se grabó se utilizó el plugin de Composition API. Un plugin que en su momento estaba bien, pero ahora teniendo una versión estable de View3 ya no es necesario y además algunas cosas han cambiado. Así que hemos arreglado esas cosas que no funcionaban y también hemos añadido unas cuantas lecciones más para tratar temas que nos habían tratado anteriormente. Lo que vamos a ver en este curso va a ser lo siguiente. Cómo trabajar con formularios de forma sencilla pero correcta. Crearemos un login form de este tipo y veremos cómo podemos utilizar múltiples bimodel dentro de un mismo componente. Trabajaremos con eventos root, una funcionalidad que ha sido desacoplada del framework y que tenemos que construir nosotros ahora y veremos cómo hacerlo de una forma muy sencilla. También veremos cómo trabajar con emit a nivel de Composition API para emitir eventos del componente hijo al padre. Veremos cómo trabajar con props. Veremos cómo utilizar el componente suspense que al final lo que nos ofrece es lo siguiente. Si yo actualizo la página me dice que está cargando información durante 5 segundos. Pasados los 5 segundos aparece aquí un listado de usuarios. En cambio tenemos otro componente simple fetch que si actualizamos este carga la información al instante. Puedes verlo aquí. En cambio este es el que se espera. Así que veremos cómo hacerlo de dos formas. Uno cargando la información al momento y otro haciendo un pequeño delay utilizando un componente que nos ofrece view3. Veremos también cómo crear una lista de tareas muy sencilla que vamos a poder añadir items y eliminar. Veremos cómo crear un counter pero utilizando la API de Composición. Es decir, separando la lógica de nuestro componente a funciones Composable. Veremos cómo utilizar watchers para cuando lleguemos a 5 nos diga oye, que he detectado que el counter es 5 y puedes hacer cosas. Y cuando cambie pues también que me lo diga. Así que veremos cómo trabajar con watchers. Veremos cómo trabajar con datos reactivos que es algo parecido a las referencias que también trataremos. Y aquí pues la idea es crear simplemente un contador con datos reactivos. Otro contador con referencias. Y el primero de todos será para empezar a hacer un pequeño hola mundo. Bien. Puedes ver que son componentes separados. Aquí tenemos el árbol de componentes que vamos a estar definiendo. Son todos estos de aquí. Y la idea es muy sencilla. Ver cómo podemos utilizar Vue3 en nuestros proyectos. Entendiendo las cosas que han cambiado. Las características nuevas que nos ofrece Vue3. Y sobre todo utilizando buenas prácticas de programación para hacer las cosas bien. Dentro del curso al principio te dejaré una sección de recursos. Donde yo te voy a recomendar algunos cursos que creo que son interesantes llevar a cabo. Si todavía no has trabajado con Vue en ningún momento. O también otras herramientas que yo crea que pueden ser interesantes. Bien. Así que nada. Espero que el curso te resulte muy útil. Que te guste. Que aprendas mucho. Y nos vemos en el curso. Un saludo.